Valorar que la Cámara de Diputados haya aprobado muy mayoritariamente un proyecto de acuerdo que hemos presentado los diputados de la nueva mayoría y que contó con la adhesión de diputados de casi todas las bancadas y que a la hora de votar incluso tuvo votos favorables desde el Partido Comunista hasta la UDI. Los venezolanos necesitan nuestra solidaridad. En esta ocasión han merecido el repudio de nuestra Cámara de Diputados. Nosotros nos sentimos muy satisfechos que día a día la mayoría de la Cámara de Diputados transversalmente está reconociendo la gravedad de los hechos que están sucediendo en Venezuela y le estamos brindando nuestro apoyo, solidaridad y respaldo a nuestros colegas parlamentarios venezolanos. Estamos pidiendo a la Cámara de Diputados sanciones, repudio, rechazo por lo que pasó e incentivar por la vida democrática en Venezuela los contactos por la paz.